y volvemos, hola de nuevo a todos y aquí estamos, hola youtube, ahí está, ya no sé que capítulos estén en youtube, el capítulo 5, el 5, bienvenidos al capítulo 5, Joshua, nos enfrentamos a la montaña de la muerte, menos mal que mantienen aquí la montaña de la muerte porque personalmente creo que es un lugar muy icónico del universo Zelda, voy a coger mi sonido, ahí, solo uno para escuchar bien por el otro lado y, va, nivel 5 recomendado, vamos de sobrados, no voy a coger ningún plato, pero si voy a mirar antes, bueno, pero esto es más para el agua solo, conserva muy bien el calor, de momento no, nos mantenemos con, ok, Daniel, bienvenido, vamos allá los goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca, viven en ciudad goron, situada en las faldas de la montaña de la muerte, que hay narrador Daruk, un valiente goron con un poder protector que resiste casi cualquier impacto, fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego, con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina, sin embargo... sin embargo... vamos allá, la montaña de la muerte este viejo goron nunca le niega la ayuda a nadie, de buen gusto haré lo que me pedís Daruk, campeón de los goron, a ver que nos está hablando pero... solo hay un problema ¿eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brete ahora mismo Rudania está en la cima de la montaña de la muerte y con la cantidad de monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse a ella no es tarea sencilla pero bueno... esto será un paseo para vosotros ¿eh? ¿eh? bueno, creo que... andando, la montaña de la muerte nos espera un paseíto de nada, claro que sí guapi vale, pues ahí está el campeón gorón vamos a ver un momento... opciones... ajustes... vale, voy a bajar un poquito el volumen de la música que la otra vez estaba demasiado alta y subo un poquito el volumen de los efectos parece que nos viene desde hace mucho tiempo y que nos sienta y tal a Dani muchas gracias, muchísimas gracias, espero que nos sientan mucho por aquí en Twitch hola Uus, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Uus, ¿qué tal? ¿cómo estás? vale, esto está ya en el sofá con el brazo en cabecillo vale, ayudemos a los capitanes gorón perdón, así a ver, por ejemplo impa, la vamos a enviar a Kim y a Daruk también lo mandaremos ahí que vayan los dos por uno y yo ya me encargo solita de los dos primero del primero y luego del siguiente como mola el Daruk ahí rodando si si lo escucháis lo escucháis bajito porque está en el sofá no sé, pudiera ser ay yo he subido el volumen de de las barras esta es capaz de ir aquí hola, me escuchan ahora venga, venga venga, venga plas, 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 plas pero ¿por qué me salen ahí? yo no necesito ya el B, el X, el Z, L ya está, ya le pego yo sola yo ya y Jia me está incordiando un montón el mensaje ese ahí vale, un poco me había se ha quitado Vale, rematamos y listo Yo me pregunto ¿Por qué los Gorons y los Warriors normal son tan pequeños? Y con Darum ya lo mismo ¿Por qué? Son grandotes A ver, los Gorons son redonditos Míralo No son pequeños Vamos a por el siguiente Porque los inútiles de mis compañeros creo que no había ¡Suscríbete! ¡Hombre, que aponada! ¡Has regalado la suscripción a Patatubers! Espera, que no lo tengo puesto en... No lo tenía puesto en... No lo tenía puesto en... No, no... ¿Qué tal es, Míralo? Si ustedes me tienes que equipar, si me llevas subiendo siempre sería No he dicho nada porque aquí... No he dicho nada porque... No mojís en cuenta... ¿No he dicho nada? No sé que me voy a dar pistas. Es un juego que quiero jugar... No quiero que venga a mí... No quiero que venga a mí... A ver, espera Que estoy intentando Estas cajas, seguro que se tienen que poder No Se ha roto o solo ha salido volando Pues no Bueno, a ver, toma los puestos de avanzada Ok, venga, vamos a mandar a la gente A hacer cosas A ver, Impa, por ejemplo Yami, dale las gracias de mi parte Lo mandamos aquí A Daruk lo vamos a mandar Ahí arriba Y yo me voy a ir a por el tercero en discomia Oh, por aquí no puedo Que me quemo los piecitos Es que estaba mirando cosillas por ahí Y estaba entretenida Asegurados de que no tenéis almorranos Y es que ya les tocaba bajar Claro, le tengo prohibido que se ponga a jugar Porque si no va a forzar el brazo Y todavía es muy pronto A ver, me vean Me ha dicho que me ha estado dos semanas así Vale A ver, me voy a informar Por si alguno quiere verme Yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar Para así poder jugar O sea, el médico me ha dicho que A ver, la fractura es un sitio complicado Te lo tengo Porque se ha roto el radio Y justamente El radio del brazo En relación entre En el codo En donde se une al codo Vale No, esto no Está en un sitio complicado La suerte Es que Ha sido una rotura limpia No se ha movido No sé Ni desplazamiento Ni inflamación Ni nada Simplemente se ha roto Y es como si Cuando se rompió el dedo El dedo Nairita Que se quedó en el sitio Sí Oh, un cofre Lo que pasa es que duele mucho Me han dicho que Va a ser mal al mínimo Al cero Y Cristina me tiene prohibido Jugar mínimo dos días Aunque me ha dicho el mínimo Que voy a hacer ejercicios Que intenta hacer ejercicios Aunque dura mucho Que vaya forzando un poco Y demás Pero yo creo que todavía es muy pronto Que al menos que espero un par de días Tampoco voy a estar Lo que voy a hacer Seguramente Aquí tengo ahí El demon sur Que quiero jugar Lo que voy a hacer es Le voy a poner El canal de patatube Desde la pesta Hacer directo Sin cámara ni nada Simplemente por el pico De la pesta Y la pesta Y la pesta Y la pesta Y la pesta Si alguien quiere ver El derecho Caponata El brazo derecho Lo que voy a hacer Bueno De momento No necesito hacer Cume en el mapa Pero Está bien saberlo Gracias Se verá No Mi miel no se duerme muy bien No Mi miel no se duerme muy bien Ay Me cachis Me ha pillado aquí Por gusto Para no perder La costumbre Es que no pasa No es que yo no quiero Es que no pasa Es que no pasa Claro Bueno, pues vuelves a entrar y ya está A ver, sobre todo, sobre todo cuando se pega La cosa es que estoy en la posición Ya cuando intento mover un poco es que va a ser Sobre todo cuando vio la gestión es cuando vio la gestión ¿Ves? Yo sí Yo me he roto en años diferentes, los dos brazos y la muñeca del brazo derecho Caralco, es que no paras quieto Vale Venga, vamos a probar el gorón ¿Qué ataques especiales tienes? Ahora tengo que aprender a manejar árbol Uy, qué lentito es ¿Tú podías probar algo? Vale, lanzó columnas Es que es muy lento, o sea Da unos pepinacos tope fuertes Pero es muy lento Hola, tipo, bienvenido De verdad, ¿tú podías hacer cositas con la mano? Aplasta ahora a enemigos Como mola Vale, vamos a cambiar ¡Ipa! Para quitar un dolor tienes que tener otro Claro que sí, guapi Claro que sí, guapi Yo este del... La cosa esta de los sellos todavía no... No consigo... No entiendo cómo esté haciendo de los sellos Pero Ipa está... Está rota, eh Ipa está muy rota Esto sería como... No me puedes atacar a la asilla Porque eso Me lo estás más contento Vale, nueva misión Sí, que luego es peor El remedio que la... Te le mandan a la... ¡Link! ¡Yo me ocupo! Me encanta Impa diciendo Link, ¿no? Porque le pasa el turno a Link Eh... Daruk diciendo Impa Cuando le pasa el turno a Impa Y Link cuando le pasa el turno... O sea... ¡Qué expresivo! Vale, ¿y cómo llego ahí? Vamos por ahí Uf, este... No me acaba de molar mucho, eh Es un lento Yo soy más del personaje rápido Hombre, cuando ruedas sí va rapidito O va... Sí, o va rodando O... El bicho esto no se mueve nada Es que este era un lugar sospechoso Que tiene pinta De que podría haber un colof O algo por el estilo Tiene buena pinta Hola Ahora, ahora me entiendo No... No... Link nunca habló... En la saga Angélico Buah... Vale Una vez él escuchó hablar Y... Dijeron... Bien... Y a partir de ese momento Ya... Tiene de la gente que es un poco Vale, a vencer al Magmarro Bueno, primero me lo voy a fijar ¿No tienes a... A Link con esta voz? ¡Aquí llega Daru! ¡Probad mi fuerza! No, 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 no No, 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 no 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 No, no No... No, no... Vale, a ver... Vale, a ver... Ehh... Joder, es que... Es lento pa' moverse Como él solo, eh... ¡Fuera de venta! ¡Fuera de venta! ¡Fuera de venta! ¡Fuera de venta! O sea, el lore es que Link quiere a Zelda, por eso no habla, que pasa que es Link, por eso protege a Zelda. Tiene buena pinta. Pues, ¿va a ser qué? Pues, Aelis está roto, el brazo está roto. Ahora estoy drogado, porque tengo droga. Pues, ha tomado las pastillas que tiene que tomarse. Pero, ¿qué hacen estos tan lejos? Están todos a tomar por saco, ¿por qué se van para abajo? Vamos con Link que corre más. Que me pone nerviosica ir con Daruk. Sí, 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 ya llego, ya llego. No me seáis cansinos, ¿eh? A ver, vamos a ver, a un tío, que después de tantos años, que la gran mayoría de gente se llama Zelda. ¿Qué eres tú, tío? ¡Hala, por aquí no puedo pasar! No me fastidies. Lo habéis pensado, eh... Si la mayoría de gente a Link lo llama Zelda, será por cariño, al igual la culpa no la tiene. ¡Un colo! La culpa la tiene al igual de que Link no es carismático y no se hace valer. ¡Ah! Yo me ocupo. Pues voy a tener que contaros. Mira, Nachi, Nachi se olvida del nombre de Mario. Nunca, nunca me ha hecho Mario. Nunca me llame el tío. Y es la misma historia, o sea, Peach pasa Mario, rescata a Peach. Y Zelda, es allí, rescata a Zelda. Es la misma historia. Pero nadie, no verás a Mario llamándolo a Peach. A ver, espérate. Es por aquí... No, por... No, por aquí no. Y por lo menos, por más conquistado. No sé cómo señalas, pero... Tú lo conocerás como... Como por aquí. ¿Cómo voy por ahí? No, no, pero pensadlo, eh. La historia de Mario básicamente rescata... ¡Hala! ¿Cómo voy por ahí? Tengo que dar toda la vuelta por acá. Básicamente rescata a la princesa. Pero me he perdido un poquito por el mapa, eh. No sé cómo se nos trae. Lejor Monsieur K creat sí. ¿Qué te eco? ¿Qué te mo moves? ¿Qué momentito? Habla más despacio Pues no me había fijado Pero hoy al igual es verdad y todo Sí Oh mira, me recupero No, claro Igualmente te vas a tener que llevar tú solo Porque yo no voy a cargar contigo ¡Otro color! ¡Ah! Si no había nadie ahí No había ciertamente nadie en el urgenio Me hacían esperar Me hacían esperar Esperar aquí La primera sala de espera No había nadie Luego me hicieron esperar No había nadie Luego me hicieron esperar para la radiografía No había nadie No había nadie ¿Cómo dicen que hay colapso? No había colapso No sé En otras zonas No, chulita Sí Sí Y Había pensado de esperar que el encante de los enemigos, ¿no? ¡Esto está a quedar, eh! ¡Eh! 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 ¡Ah! Me dais! ¡Eh! ¡Ahora ya estaba ya de chachar ahí! ¡Esto está a quedar! ¡Espera! ¡Es que tengo aquí a este otro también! ¡Que me están dando por saco! ¿A qué significa eso? ¡A lo...! ¡A los de práctica! O a los novatos, como a Erick. Bueno, está bien al final de carrera. Es un hospital universitario. Sí, señor, me vamos a pegar la Switch. Una de almorranas, ¿no? ¡Pumba! Los Goron todos los solucionan rodando. Cuando estaba llegando al hospital, paró una pareja de A.O. No había dicho policía, pero no estaba llegada. Pero es que voy a... ...me creo que hacía algo que... ...me iba a tener el brazo. ¿Cuántos cosas que me hubiera? Ah, bueno, pues eh... ¡Uy! ¿Cuántos colos hay aquí? Bueno... Estás aquí al lado, yo. Sí, ya sé que estoy aquí al lado. Bueno, yo creo que no se haga nada. Sí, estoy aquí al lado. Vengo caminando desde... ...cuatro kilómetros más allá. No pasar conmigo. No pasar conmigo. Estoy mirando cosas, eh. Sí, esto es un problema, eh. Yo creo que está. Si ya más faltas... ...cuándo la mierda, ¿sabes? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Si tenés un poquito de suerte, no había hecho eso. ¡Un problema menos! ¡Un problema menos! ¿Y ahora tengo que subir por aquí? Pero eso sí, os meto una cosa, es cierto que un dolor mata al otro dolor, o sea, desde que me pasó en el brazo, las acuerdanas me molestan menos. Ah, espérate, que no me quiero caer por la escalera, este que echa a rodar luego no lo voy a controlar, mira aquí tenemos un cofre chachi, no te caigas, no te caigas, coja y ya está, solo era para esto, venga ya sigamos hacia delante, Chizaru no cabe por ahí, está justito eh, bueno oye mejor. Porque la gente tiene miedo y no va al hospital. Vale, espera pues. Pero has tenido que estar sufriendo dolores durante horas, es que soy muy sufridor, sabes? Vamos a bajar el volumen, que es lo que es alto, el volumen de la música, los efectos de sonidos también, los bajo un poquito, los efectos. Mira si tuve, recuerda, mira si soy sufridor, que cuando te doy una vez un cólico. Vale, lo he bajado como un poquito más. Antes de ir al hospitales, tuve más de 24 horas aguantándome el cólico, sabes? Si, me muero. Espera, espera, que tenemos por aquí? Oh, que me dices? Vale, espérate, vamos a acabar el ejercicio contigo. No, casi tenía el bicho este. Vale, vamos a salir de aquí, no se donde estoy, no se donde estoy. Donde estoy, no se donde estoy. Le estoy pegando a alguien, pero no se a quien. Si, no, no, no tenía. Bueno, y ahora vuelvo a perderme otra vez, no se donde estoy. No se donde estoy. ¿No están? Si, en el momento no están musul. No, es que quiero acabar con el bicho este que me está fastidiando la vida. Maldito invocantis. Que sí, que ya lo sé, jolines. Oh. Si lo llevo todo el rato fijando cámaras, pero son dos, son dos. Y se me cambia al uno cuando tengo al otro. Que sí, que ya sale, que ya sale fijar cámaras, ya. Miércoles. A ver, alguien había dicho tirarle rocas. Digo, bombas. Vamos a ver, bombas. ¡Muy bien! Chachi pistachi. Esquiva, esquiva, esquiva porque solo me queda un corazón, eh. Sí, espérate. Puedo hacer muchas cosas, pero... Tengo que encontrar el momento pasado. No tengo, no tengo ya para curarme. Soy la monda. Soy la monda. Soy la monda, dice. Y que bueno. Es que me estaba friando el maldito mago ese asqueroso. ¡Esa es buena! ¡Ahí está, Caponata! ¡Gracias, Polochis! ¡Suelto un calzoncito! ¡Wiii! Esto demuestra que si quiero puedo pasármelo sin que me toquen. Pero voy en plan a lo loco. ¡Vamos, Edu! Tú puedes. A ver si me gusta. Cristina se lo pasa por aquí en Dan Anonymous. ¡A Edu! ¡Giii! Bueno, pues Daruk, el campeón gorón. Se acababa aquí. Ya no teníamos ningún extra. ¿Verdad? ¡Ese, Pablo! ¡Bienvenido! Sí, lo de la X lo he probado antes y me ha salido una vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Daruk, es un muro. El guanabí, es un guanabí. Ah, vale. Allí hay un extra. ¿Qué ha dicho Cris? No, no. Has dicho... Vale, pues esto lo dejamos aquí y ahora vamos a ver el extra. Lo dejamos para otro vídeo. Así que, chicos y chicas de Youtube, nos vemos en el próximo episodio.